15 días y estuve trabajando con la presencia de mi amigo niño Neiva trae todo mi equipo de sonido y bueno pues la verdad me cayó de sorpresa y la verdad que mi respeto es para el señor Armando Coffle que me invitó a tocar una melodía en su set musical la verdad que muchísimas gracias compadito y ahora yo lo invito en mi fiesta a que toquemos una roda juntos señoras y señores desde hace mucho tiempo la banda esperaba al señor Armando Coffle y hoy quiero que como regalo toquemos una canción juntos en este set que me reza de música por supuesto me quedan 8 minutos y con esta melodía vamos a pasar cámaras y micrófonos voy a tocar una roda juntos con la presencia de mi compadre Armando Coffle sonido master quien se sabe el coro E.A. E.A. Bueno pues hoy se celebra el 21 aniversario en el sonido cumbala y esta noche nos festejamos con todo el barrio porque somos del barrio para el barrio sonido cumbala Armando Coffle sonido master hoy en esta noche si señor así es que la gente que baila que goce que disfruta deseamos que se diviertan a todas las margaritas y por supuesto esta noche El tercero merece musical para todo el barrio esta noche sonido cumbala sonido master 22 aniversario aquí en la pub Buenas noches y bienvenidos con el internacional de la ciudad E.A. 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 Succenta E.A. 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 ¿Quién se dice? Hoy para Tony el flaco de oro la chamamanía en el centro de esta en la ocasión dice entre el mismo en los Unidos dice hay una frontera pero nosotros te vamos a seguir a donde quiera Armando Coffle Master muchísimas gracias ¡Gracias, Calamá, Tomás de Valleja! ¡Esta noche viene el sabor del barco en el barrio! ¡Ahora, Solito Cumbana, en su 22 aniversario! ¡Con ustedes, sí señor! ¡Gracias! ¡Charles Monster! ¡Diñador Galido! ¡Vamos mis carnales! ¡Gilberto Nopal! ¡Niñas Arcoiris! ¡Karina Sánchez! ¡Sí, Pedefina! ¡100% Cumbana, gracias! ¡Diñador Galido! ¡Esta noche! ¡Master y Pumana para ustedes hoy! ¡Sueve! ¡La banda de Master Maniaca! ¡Esta noche con nosotros! ¡Qué rico y qué sabor sabandero! ¡El sabor de colores para el punto! ¡Y ahí con la banda Andex! ¡Esa Más de Pató Andex! ¡Las Galita la Bella! ¡Esta noche viejo! ¡Pulli! 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 ¡Gira! ¡Nemi! ¡Pequeño! ¡Lambeo! ¡Alexis! ¡Alan! ¡Picto! ¡Dami! ¡Panó más hermanita! ¡Pas el bandota! ¡Nex! ¡En ese programa! ¡En la P! ¡Puro barrio! ¡Puro barrio! ¡Puro barrio! ¡Sí señor dice! ¡Para! ¡Eri! ¡Inés! ¡Piúl y José! ¡Pando! ¡Armando! ¡No siento padre! ¡Sorrito! ¡Cucucucucupana! ¡Y con padre me trae ese necesario! ¡Sigualdad Dilla! ¡Contigo! ¡Con la familia! Álvares Morales ¡Sí señor! ¡Panalita Nacional! ¡E-A! 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 ¡Sí señor! ¡Vámonos! ¡La banda! ¡Master Maniaca! ¡La banda comandena! ¡Para mi compañero Mace! ¡Está noche con nosotros! ¡Vámonos! ¡De Solón dos cejados! ¡Cumas este madrazo! ¡De Puno Corazón! ¡Estrela del Éxito! ¡Andrés Productions! ¡Ese Marquitos Leigh! ¡Elip Interco Emilio Bravo! ¡Juanito Chapolin! ¡Ese Faren y Chaneque! ¡Los que faltaron hoy! ¡Viste Sombra! ¡Vive 6! ¡Váilen la clima de la familia con vecinos! ¡Vámonos! ¡Se fueron vayos! ¡Vámonos! 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 Gracias.